¡Hola hermosas! El proyecto de hoy son estos pollitos tejidos a crochet. ¡Genial! Este, si lo ven más chiquitín, lo tejí con un hilo más grueso, una sola hebra. Este me salió un poquito más grande porque le puse doble hebra porque el hilo es más delgado. Entonces acuérdense que el tamaño de sus amigurumis es el grosor del hilo. Si lo quieren más chiquito este, háganlo de una sola hebra y les va a salir más pequeñito. Entonces, así están nuestros pollitos coquetos. Entonces, vamos a utilizar un hilo de doble hebra. Miren, ese es el hilo que les mencionaba. Es un poco delgado, entonces lo puse de doble hebra con un gancho del número 2.70. Vamos a empezar con un círculo mágico y aquí hacemos una cadena. Ahora, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el círculo y hacemos un punto deslizado. Volvemos a jalar para cerrar bien el círculo. Tiene que quedar cerradito. Entonces, aquí hacemos una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto bajo para terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora hacemos un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora hacemos 2 puntos altos, 1, 2 y un aumento. Hacemos 2 puntos altos, un aumento y vamos a terminar con 24 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto teniendo los mismos 24 puntos bajos y de estas vueltas vamos a hacer 5. Aquí ya terminamos las 5 vueltas, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora hacemos 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución agarrando la cadenita de la parte de enfrente, 1 y 2. Hacemos 2 puntos bajos, una disminución y vamos a terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Aquí ya terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y en esta parte es donde vamos a empezar a rellenar. De esta manera, ya si nos falta relleno, pues ya vamos a completando. Seguimos. Subimos una cadena, hacemos un punto bajo y una disminución. Un punto bajo, una disminución y así vamos a terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena, ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos a agarrar la cadenita de enfrente, 1, agarramos la siguiente, 2, ahí tenemos una disminución. 1, la cadenita de enfrente, 2, la cadenita de enfrente, 3, la cadenita de enfrente, 3, la cadenita de enfrente, 4, la cadenita de enfrente, la cadenita de enfrente 5 la cadenita de enfrente la cadenita de enfrente y 6 y cerramos con un punto deslizado ahí tenemos las seis disminuciones hemos terminado esta parte hacemos una cadena y cortamos ahí podemos este un poquito larga porque vamos a coser ahí podemos meterle en esta parte todavía le podemos meter relleno si es que nos falta entonces ya nos va a quedar de esta manera ahora vamos a cerrar con la aguja vamos a cerrar entonces tomamos la aguja lanera y vamos a agarrar nada más la hebrita de la parte de arriba acuérdense que tiene que ser 6 entonces tomamos esta hebrita vamos hablando 2 3 4 5 y 6 son 6 hebritas la hebrita de la parte de encima jalamos y cerramos así se me chispó cerramos muy bien jalamos aquí vamos a hacer un remache para que esto no se nos vaya a salir de esta manera y ya vamos a empujar hacia adentro metemos la aguja aquí y ya la sacamos hacia donde ustedes quieran hacia cualquier parte vamos a perder la hebra de esta manera y miren ya nos va a quedar así aquí la podemos seguir perdiendo hacia donde queramos y ya lo que sobra ya lo cortamos y así es como nos va a quedar hacemos las alas vamos a empezar con un punto deslizado estamos utilizando hilo doble un gancho del número 2.70 entonces aquí hacemos 4 cadenas 1 2 3 4 ahora vamos a hacer en la primera cadenita hacemos 2 puntos medio altos 1 1 y 2 una cadena y ahí cortamos de estas debemos de hacer 2 vamos a hacer 2 alitas para nuestro pollo miren aquí ya colocamos los ojos los ojos van en la entre la cuarta y quinta fila contamos 1 2 3 4 en medio de la cuarta y la quinta vamos a colocar los ojos con tres puntos en la parte de medio de separación 1 2 3 esta es la separación entre un ojo y otro entonces ahora vamos a colocar el pico muy fácil vamos a meter el hilo desde la parte de acá vamos a poner en tono naranja lo sacamos en esta parte dejamos esta hebrita larga metemos la aguja contando 1 2 3 puntos y sacamos en el mismo lugar vamos a dar dos pasadas esta es la primera lo volvemos a repetir pero aquí ya perdiendo la hebra lo metemos aquí de aquí para acá ahí en el mismo lugar y lo sacamos acá donde donde está el hilo ahorita esta así nos va a quedar el piquito ya nada más lo acomodamos lo pueden hacer así como tipo bordado o lo pueden hacer también tejido de las dos maneras nos quedan muy bien nada más que esta forma es más práctico es más rápido a mí me gustó así si a ustedes no les gusta así entonces háganlo tejido entonces ya aquí vamos a quitar la aguja y en esta parte vamos a amarrar hacemos un nudo para que luego podamos perder la hebra ese nudo es para que no se nos salgan los hilos más que nada para asegurar cortamos aquí un poquitín cortamos aquí un poquitín con el gancho metemos y ya jalamos el hilo naranja para perder de esta manera y ya perdemos hacia adentro vieron que es bien fácil miren ya no se nota nada y así es como nos queda el piquito de nuestro pollo vamos a coser las alas las alas las vamos a coser a partir de la medida del ojito entonces en la misma línea esta del ojito ahí donde vamos a colocar la alita entonces sería vamos a poner uno dos vamos a dejar aquí dos puntos libres y en esa parte es donde vamos a coser así las las alas aquí así de esta manera entonces muy fácil miren vamos a tomar vamos a meter el hilo acá de este lado aquí no muy lejos aquí metemos el hilo así y cosemos de esta manera a ver nos acomodamos cosemos así así vamos cosiendo la alita pero así de esta forma muy fácil y así mismo vamos a coser la otra de la misma manera acuérdense que deben de quedar dos puntos acá uno dos entonces terminamos de coser aquí en este ya 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 estas hebras las vamos a perder por por dentro y aquí nos vamos a hacia la parte de acá cortamos cortamos y ahí hacemos el nudito acuérdense que siempre tienen que hacer aquí el nudito para que no se le desorate la costura entonces aquí ya hacemos el nudito cortamos y perdemos las hebras hacia la parte de adentro para que esto no se note metemos el acuérdense que metemos el gancho y jalamos y perdemos bien fácil igual esto lo vamos a perder aquí así jalamos esto y lo perdemos adentro el otro también este y así nos va a quedar la alita vieron ya de la misma manera vamos a colocar la otra y así nos va a quedar la alita entonces de este lado colocamos la otra alita para que nuestro pollito ya nos quede terminado miren ya terminamos de colocar las dos alitas así nos va a quedar entonces vamos a tomar el encendedor y vamos a empezar a quemar toda toda la pelusa así rápido y fácil acuérdense que eso nada más lo pueden hacer en hilo acrílico en hilo de algodón no tiene que ser en hilo acrílico si es hilo acrílico si lo pueden hacer queman toda la pelusa para que nos quede muy bien y así nos va a quedar genial aquí les muestro mis demás pollos mis pochitos bien coquitos estos los pueden utilizar como llavero o pues nada más para colgarlos en el auto para adorno son unos pochitos muy muy coquitos genial hermosas si les gustó el vídeo regálenme un me gusta activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos hagan sus comentarios estamos en facebook estamos en instagram y las invito a que se suscriban a mi canal que es gratis nos vemos en el próximo vídeo piu 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 un saludo un saludo un saludo agar 20 1 2 2 2 3 3 4